Ayer por la tarde fue presentado el segundo maratón de Mountain Bike 2017 con Ruta Chagá y Herbel Agua, que organiza el club Ainanita Cycling Team, el cual encabeza Manuel Pérez Morales, quien junto a Arturo García Martínez, agente municipal de San Isidro Roaguía, dieron los pormenores de esta competencia que arrancará en punto de las 9 de la mañana del domingo 16 de julio y que repartirá 30 mil pesos a los primeros lugares. Vamos a darle mayor impulso al deporte que hoy no solamente está de moda, sino yo creo que es uno de los deportes que más beneficios a la salud trae, que es el ciclismo, y sobre todo el ciclismo de montaña que es muy apasionante. Vamos a llevar a cabo la segunda edición que va a ser el 16 de este mes, de julio, un día antes de la Guelaguetza, es en el marco de la Guelaguetza, es un parador tan bonito, tan reconocido internacionalmente como es el de Yerbel Agua, y porque además nosotros consideramos que no solamente estamos fomentando el deporte, sino que estamos fomentando el turismo de carácter nacional e internacional. Te quiero comentar que estamos contentos porque ya tenemos cerca de 200 oradores inscritos en este momento, vamos a entregar un jersey conmemorativo que hace un rato mostramos, pero además viene un portero de otras partes del país y eso para nosotros es un aliciente que nos ayuda porque normalmente las carreras se conocen en la comunidad o se conocen en la zona donde se están llevando a cabo y no han salido más allá de la región o del estado. Hoy nuestra carrera, nuestro maratón ha llegado a distintas partes del país y lo vamos a estar esperando con mucho gusto. Pérez Morales también nos dijo cuáles serán las categorías que participarán para esta edición en la que ahora habrá dos rutas, una de 18 y otra de 25 kilómetros. Si bien un maratón tiene más kilometraje, esta por la dificultad de la ruta, que algunos calculamos que la van a hacer los mejores corredores en unas dos horas, se le incorporó unos 9 o 10 kilómetros de montaña, que son muy técnicos, extremos en algunos casos, pero que lo van a hacer es sortear los competidores que se dedican a esto. Y una segunda ruta que fue la primera que usamos, que es de aproximadamente 18 kilómetros, que tendrá una zona muy complicada, muy exigente, que es una subida de aproximadamente 5 kilómetros, hasta llegar a un paraje que se conoce como El Portillo, para que ambas rutas tengan su final al interior del parador turístico de Yerbelago. Está avanzados, máster 30, máster 40, máster 50, femenil libre y aficionados. Y habrá en la comunidad una carrera para niños de menores de 12 años. Por último, los organizadores extendieron la invitación para que las familias oaxaqueñas visiten esta zona turística conocida a nivel internacional. El jersey conmemorativo que se les entregará a los 150 primeros inscritos. Y la inscripción la pueden hacer todavía en nuestra página de internet o en nuestro perfil de Facebook, que se llama Ay Nanita Cycling Team. O lo pueden hacer los que lleguen a última hora, de 7 de la mañana a 8 y media, porque la carrera inicia a las 9. Esta va a ser la salida en Mitla, en la desviación que va de Mitla a Zagá, Yerbelagua. Es un parador paradisiaco, es uno de los mejores lugares de Oaxaca que visitar, al turismo nacional, internacional y al local. Les invitamos para que estén con su familia. Los corredores seguramente van a ir con su familia, van a disfrutar los corredores la carrera y también van a disfrutar los familiares del parador turístico. Es un lugar que creo que no deben dejar de visitar. Son imágenes de Mar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.